La escopresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Hablando de la traición Si sigas en ese camino Vaya que será tu destino Trinta y sincrono La hipotresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad Aprende bien a apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidar la amistad La hipotresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad La hipotresía y la falsedad Al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traición trae la soledad La hipotresía y la falsedad La falsedad, al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traece otra la soledad Hablando de la traición Si sigues en ese camino Fallar será tu destino Triste y sin compasión La hipotecía y la falsedad, al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traece otra la soledad Aprender y en apreciar El corazón que es sincero Te vale más que el dinero Cuidado La hipotecía y la falsedad, al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traece otra la soledad No hay quien sea tan ciego Como el que no quiera ver Sin camino y sin querer Como el que no quiera La hipotecía y la falsedad, al fin se descubrirá Este consejo te voy a dar Traece otra la soledad La hipotecía y la falsedad La hipotecía y la falsedad La hipotecía y la falsedad La hipotecía y la falsedad